Compañeras y compañeros, mi posición y también la de buena parte, pero de mi bancada, es a favor de esta iniciativa, por razones muy concretas. El secuestro ha dejado de ser un delito que agraviaba solamente a un porcentaje muy reducido de la población y ha comenzado a ser un agravio en contra de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad personal y a la integridad de cada persona. Por lo tanto, creo que es importante una legislación que, como esta, actualiza diversas modalidades del secuestro que se están dando en nuestro país, como es el secuestro express y que victimizan a toda clase de mexicanos, estudiantes, comerciantes y ya no solamente a ese sector reducido que hace años atrás era el que podía estar sujeto a este tipo de delitos. Además, también prevé todo lo que son las intervenciones de familiares y personajes cercanos a las víctimas que tampoco estaban considerados en la legislación anterior y que también se sabe por los casos de los secuestros, explican al menos el 20% de estos eventos. Por lo tanto, también actualiza toda esa parte. Es cierto, como ha dicho aquí el diputado Jaime Cárdenas Gracia y también el diputado Fernando Noroña, que esta legislación tiene aspectos punitivos en este enfoque de incrementar las penas y también tener, dijéramos, aspectos que son cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos, incluso de los propios delincuentes. Pero también considera la legislación aspectos que suponen una especie de piedad o de atenuantes en primodelincuentes, en delincuentes que no mutilen, en delincuentes que entreguen, secuestradores que entregan a su víctima, que no puedan concluir el crimen. Y esto creo que es positivo. No es la legislación que pudiéramos desear en todos los aspectos, pero desde la perspectiva en que responde a un problema emergente que victimiza allá a grandes cantidades de la población, sí es un instrumento que debemos adoptar y poner en práctica. No hay ley buena per se. Tenemos que una ley tiene que ser adecuada al problema al cual se está refiriendo, tiene que ser también funcional desde el punto de vista jurídico y tiene que ser asumida por los actores que tienen que ponerla en práctica. Aquí se está poniendo en esta soberanía, con esta decisión, los elementos para probar si esta legislación va a servir y va a ser utilizada y va a ser rendimientos positivos o no lo hará. Tendremos oportunidad de probarlo, pero la sociedad, la ciudadanía, se merece de esta soberanía una respuesta como la que da esta ley. Por eso es a favor mi voto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Y chao, usted. Gracias, yo, ye.